Ahora nuestro invitado es Giovanni Ardande, bueno Giovanni, cómo ha presenciado todo este ambiente aquí en nuestro video, parece 2 de la mañana frente a Guante. Bueno, a través de lo que se ha visto, pues está muy tranquilo todo, obviamente el frío da a entender, o se da esto para que de pronto sea un poco tranquilo, como te dije anteriormente, hemos estado haciendo el crecimiento del estadio, y es un estadio donde las graderías son cercanas a la cancha, a la cancha están en óptimas condiciones, cae rocío y viento acá en la cancha, se hace muy rápida la misma, y bueno los muchachos ahí a través de lo que estamos haciendo, pues obviamente queremos mañana en la partida lo mejor. ¿Usted es un estadio pequeño, usted hace eso para que los niños practiquen ese fútbol que usted le gusta, de buen toque, de buen tipo? No, ahí a través de lo que hemos visto de Wander, Wander es un equipo que no parece lo que uno transmite a nivel de lo que son equipos uruguayos, juega muy bien al fútbol, juega de piso, te triangula, te arma sociedades, tiene muy buenos jugadores, por ende hoy es el equipo que va liderando el torneo uruguayo, así que va a ser muy complicado, y obviamente nosotros tenemos nuestras armas también, nuestras herramientas para poder hacer un buen partido también. ¿No va a haber muchas novedades, por respecto a lo que se ha visto últimamente de este junior, y además para mantener ese indigno mental para su americano? Bueno, a través de habrá una o dos, a través de lo que ustedes ya conocen, de que para muchos es sorprendente, o es una sorpresa saber de tanto partido que se trabaja, y esperar de que a través de la de Júlia Gamos, pues, salgan esos son muy bien. Gracias, gracias, necesito para mañana. Bueno, muchas gracias, hasta luego.